Todo lo que hay detinglado en torno a este asunto y sobre todo pues suena a que están protegiendo al actual gobierno que dice que no comete actos de corrupción pero según la Auditoría Superior de la Federación se han cometido irregularidades. ¿Eso cómo se llama? Se llama tranza, se llama venganza, se llama no saber qué está pasando con nuestro dinero, te lo recalco, te lo recalco, es nuestro dinero y necesitamos cuentas claras. No que corran gente que da cuentas claras. ¿Quedó claro?